hola como están estimados suscriptores de mi canal tecnologizof les saluda adrián en esta ocasión no vengo con un tutorial pues para enseñarles un tema sino pues para obsequiarles un pequeño sistema para ustedes simplemente agradecer pues a cada uno de ustedes también por haber suscrita a mi canal por darle su like su comentario y les pido pues también que en este vídeo le den su like se suscriban para aquellos que no están suscritos ya voy a publicar este sistema para ustedes para que lo descarguen con todo código fuente es un sistema básico ya y con la base de datos de acuerdo entonces el sistema consiste en lo siguiente fíjate quitar al carrito de compras pues si queremos eliminamos ahí está lo eliminamos listo ya podemos añadir más al carrito de compras ahí está por ejemplo que y damos en pagar ya y me manda pues para que el cliente se pueda registrar ya venimos por acá para hacer pruebas pues de envíos de correos electrónicos o sea cuando este cliente se registra ya lo que va a hacer es enviarle un correo electrónico ya para que pueda confirmar su cuenta mediante un código de seis dígitos de seis caracteres ya aleatorias entonces para esto se ha usado php mailer y para hacer pruebas estoy usando maestra puedes usar también lo que es el smtp de gmail ya lo cual también hay mi canal encuentras un vídeo de cómo configurar un correo electrónico gmail para que actúe pues como un emisor o sea quien va a enviar correos electrónicos ahí lo buscas en mi canal y ahí lo vas a encontrar ya entonces para este caso yo estoy haciendo pruebas con maitra ya donde es un software pues en este caso un sistema que me permite pues hacer pruebas de envío de correos electrónicos lo cual yo puedo visualizar en este mismo en esta misma pantalla ya porque entonces vamos a registrar por ejemplo en este caso pues está todo validado ya por ejemplo ponemos la contraseña confirmamos la contraseña por ejemplo yo pongo un correo incorrecto va a decir que el email es incorrecto todo está validado de parte de back-end ya entonces le damos a registrar allá me dice que está incorrecto los password a el email no hay así sí sí el email listo registramos y fíjate está realizando pues el envío listo ya me acaba de enviar el correo ya aquí está estoy aquí es y aquí está el código que me envía entonces cuando nosotros realizamos una configuración a lo que es php mailer con esos datos ya cuando tenemos un proveedor de hosting ahí también se crean cuentas de correos electrónicos ya entonces ahí se hace una configuración creas un correo en ese proveedor de hosting ingresas los datos en la configuración de php mailer ya y listo en otro tutorial yo voy a explicarle cómo se configura un proveedor de hosting ya de correo electrónicos para que pueda funcionar con php mailer ya les voy a enseñar también eso entonces fíjate si yo ingreso un código incorrecto me dice que el código es incorrecto en este caso pues nos está enviando mediante un toque entonces este toque ni es incorrecto no me va a permitir ingresar o ver ese formulario ya y este de aquí tiene un tiempo de vida en este caso le asignado de dos minutos nada más pasado dos minutos ya no funciona ya ok y se elimina automáticamente el usuario que que sea registrado o sea este cuando pasa dos minutos porque ese es el tiempo que le da de vida a este a este código que nos acaba de llegar aquí es dos minutos nada más ya por ejemplo yo lo pego a ver vamos de nuevo copiamos y lo pegamos le damos en continuar y dice código validado ya entonces en este caso todavía no está culminado el sistema fíjate y automáticamente lo puso en uno en el nulo el toque en validez el código conflicto y el tiempo expiré el estado también lo puse en h o sea habilitado porque estaba en y de inactivo ahora está habilitado ya normalmente esto todavía se va a continuar cuando ya se validó el código o sea se verificó la cuenta ya normalmente se le envía ya directamente al dashboard o sea la parte de la cuenta del cliente ya para que pueda realizar el pago ya eso lo puedes tú continuar enseguida te explico el código para que lo hagas este proyecto está basado en mbc ya es un proyecto basado en mbc ok entonces cuando tú dónde está esa parte de ver está aquí para validar aquí está aquí abajo para verificar código en este caso cuando se verificó el código aquí les estoy preguntando actualizo nuevamente la tabla usuarios lo pongo todo en nulo ya y aquí es lo que estoy aquí me está mostrando el código validado entonces aquí se continúa creas una variable de sesión llamado current o otro tipo ya y lo manda directamente al dashboard a la parte de check out para que pueda realizar el pago mediante paypal ya todavía no lo he hecho pero tú lo puedes continuar simplemente yo te voy a pasar este código este sistema este avance ya fíjate ya no funciona una vez que ya verificó su cuenta ya no funciona esto de acá ok eso es todo entonces eso ustedes yo les voy a pasar este sistema para que ustedes lo tengan con toda base de datos pero recuerda darle like manito arriba si quieres que yo siga publicando más sistemas gratuitos ya ok si quieres que cuando yo le culmine este sistema publique la versión 2 con todo pago paypal con toda esa forma de pago pero suscríbete dale like y comente y comparte que conmigo será hasta un siguiente vídeo ya yo les voy a estar pasando esta base de datos también con el proyecto para que ustedes simplemente lo descarguen lo incorporen y listo ya conmigo será hasta un siguiente vídeo y nos vemos chau chau que tengan un feliz noche chau